En esta oportunidad le quiero hablar sobre la teoría de Vygotsky y su teoría social cultural. Bueno, estaba con mi compañera por motivos X y ya no han podido venir, no puedo responder a mí. No pide este, y por resumen, es un pico. No pide este, y por resumen, es un pico.